Hablar en relación a esto que es tan importante para todos y cada uno de los que aquí estamos presentes en el sentido que tanto el Congreso del Estado como la Secretaría de Educación, el IFE y el Consejo Estatal Electoral tienen como meta la educación. ¿Y qué mejor educación que la educación cívica? Construir ciudadanía se inicia desde el principio en el hogar, continúa en las escuelas y en las escuelas es donde nosotros tenemos participación. El Consejo Estatal Electoral a través de la Dirección de Organización y Logística promueve este evento y a él le corresponde básicamente poder poner a disposición de estas instituciones lo que sería todo el material que se va a requerir para ello. Estamos hablando de que nosotros publicamos las suficientes convocatorias que se requieren para que todas las escuelas del Estado conozcan de este evento. Posteriormente también hacemos las suficientes boletas que van a irse usando por los estudiantes durante las tres etapas. Hay una etapa de escuela donde cada niño elige a aquel niño que considera que lo representa y que lo representa no solo en la forma de que se expresa, sino también en aquellas ideas que le parecen congruentes y que le dan sentido. Esto significa que quienes participan también, aparte de ser jóvenes que van destacando, niños, perdón, que van destacando en la cuestión de su dicción, de su habla, también van destacando en su interés en conocer y estudiar, profundizar y hacer análisis del tema que está propuesto. En este caso, partidos políticos.